Manga, mira Ella anda con una mini falda No le hace caso a locos A eso le da la espalda Está segura que como ella no hay igual Es como dice el tema Una chica paranormal Pasa por el lado Y cualquier tipo deja rojo Porque todos matarían Por un mirar de esos ojos Se cotiza con todo Menos conmigo Porque sabe que por ella Con cualquier maría enemigo No le gusta salir Mejor ir de su casa Porque sabe que a lo privado Cualquier cosa pasa Tiene un acento que enamora Cuando habla Ella es la definición De todo una santa diabla Ella es fina No tome cualquier botella Y no quiera a nadie Amarrado detrás de ella A ella le molesta Su actitud es menos de edad Y de todo Pero no busca pirota Sabe que es hermosa No quiere canciones Menos de otra cosa No creo en el amor Por cosas de otra historia No le tiren labios malas Se las sabe de memoria Ella sabe Que ahora mismo es la que mata Ella sabe que Acá de ella hay mucha rata Es difícil Pero la consigue El que trata Le gusta bailar salsa Regretón y bachata Le gustan las pastillas Cuando llego Al que cualquier parte A la otra La deja en la silla No busca amores Menos que otros llores Sabe que hay flores De diferentes colores Le gusta que la tome Le toque la pierna Pa' que los días sean noche Y las noches sean eternas Mala Sexy Hermosa y elegante Y se suena el teléfono Calla y sigue adelante Ella no se enamora De cualquier guanajo Quiere un tipo heavy Que no le pase trabajo Ella es natural Siempre traspasa la línea Vive su vida No le hace caso A la envidia Ella es seriecita Le gusta el relajo El ruido del silencio No importa un carajo Ella no habla Con cualquier por pena Que se cuide Siento que esa menos no es ajena Yo Yeah V-R-U-A Cristino suelta ese beat Negro Yeah Así se rompe Una moldita instrumental Prr